Caminos de herejías es un texto escrito por Yacel Toledo Garnache, escritor y presidente de la asociación hermano Saiz en Cuba. El mismo se presentó en la casa del joven creador. Allí trascendió que el libro ahonda en la génesis, evolución, retos y aciertos de la asociación de hermano Saiz durante más de 30 años. El volumen, explicó su autor, contiene entrevistas a destacadas personalidades como Alpidio Alonso, Jorge Luis Sánchez, Eloisa Carreras, entre otras personalidades que dirigieron los destinos de la vanguardia artística juvenil en etapas anteriores. El también periodista destacó que esta es una obra con enfoque crítico y a la vez evolutivo del devenir histórico de la organización. A mí me gusta decir que este es un libro de pasiones, de vivencia, en el que se reflejan los desafíos, los retos y también la capacidad que ha tenido la organización para en momentos muy difíciles seguir logrando también bastante a favor de los jóvenes creadores, que es hacerlo a favor de la cultura cubana. La presentación de Caminos de herejías forma parte del programa de actividades que en Granma protagonizan nobles artistas para rendir homenaje al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Hemos tenido a bien en estos espacios, no solamente desde la trova, como bien dice el evento, desde la canción, homenajearlo, sino también desde la poesía, hemos tenido la posibilidad de disfrutar los 12 poemas no recogidos dentro de la antología del padre, también el boticario de San Lorenzo y entre otros libros que ya hemos abordado, pero que seguiríamos en estos días estudiando. Para ello tenemos también conciertos, homenajes a la historia, a lo que representa la identidad y la tradición, que él también, aunque no fue específicamente en lo que se desarrolló, también fue un mecenas del arte. Canción al Padre es una cita anual que junta en derredor de la trova a todas las manifestaciones del arte. Esta 19ª edición vuelve a celebrarse con el esplendor de antaño. Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.